Bienvenidos a Futurismo 360. Prepárense para descubrir datos que segramente no conocían. ¿Sabían que las jirafas tienen la lengua de hasta 45 centímetros de largo? Eso les permite alcanzar ramas que están a más de 5 metros de altura. Además, las estrellas de mar pueden regenerar un brazo completo si lo pierden, y los pulpos tienen tres corazones. Pero eso no es todo. ¿Sabían que existen árboles que pueden vivir más de 5,000 años? El árbol más antiguo conocido tiene 4,849 años de edad. Y en cuanto a la velocidad, ¿sabían que el animal más rápido del mundo no es el guepardo, sino el halcón peregrino? Puede alcanzar una velocidad de más de 320 kilómetros por hora. Y eso no es todo. ¿Sabían que las hormigas son capaces de transportar objetos que pesan hasta 50 veces su propio peso? Y en cuanto a la tecnología, ¿sabían que se está trabajando en el desarrollo de aviones que pueden volar durante años sin necesidad de aterrizar? Pero aquí no termina todo. ¿Sabían que en la Tierra hay más de 8 millones de especies distintas? Y de esas, solo hemos descubierto y clasificado alrededor de 1,5 millones. Además, la electricidad que generan los rayos es suficiente para alimentar una bombilla de luz durante un mes. Es impresionante todo lo que hay por descubrir en el mundo. Así que recuerda suscribirte, activa las notificaciones y gracias por ver este vídeo.